Por decisión unánime, el Banco de México decidió aumentar su tasa de referencia 75 puntos base, es decir, la pasó de un 7.0 a 7.75%. Este es el incremento más alto que el Banco de México ha hecho a la tasa de referencia en una sola ocasión, por lo menos en los últimos 25 años. Con este nuevo incremento de la tasa de referencia del Banco Central, es muy probable que la tasa de CETES, la tasa de rendimiento de CETES a 28 días, también aumente por lo menos a un 7.75% anual. Este tipo de decisiones como parte de la política monetaria del Banco de México es para hacer frente a la inflación, que la primera quincena de junio ha cerrado con un 7.88%. De hecho, en las minutas del Banco de México se pronostica que la inflación va a seguir en los mismos niveles, por lo menos durante este año. Pues mencionaban en su minuta anterior que el pronóstico de inflación para el tercer trimestre y cuarto trimestre del año 2022 se iba a mantener en un 7.0 y un 6.4%. Eso era lo que se esperaba. Pero ahora su pronóstico prevé que los niveles de inflación van a subir arriba del 8% durante el tercer trimestre de este año 2022. Pues esperan que para el tercer trimestre estemos en un 8.1 y el cuarto trimestre cerremos en un 7.5% de inflación. Cuando el Banco de México sube su tasa de referencia, es una buena noticia para aquellos que tienen su dinero invertido, ya sea en CETES, pagares bancarios, Sofipos, etc. Pero es una mala noticia para aquellos que quieren sacar un crédito, pues con la tasa de referencia más alta, los créditos también tendrán intereses superiores. Al día de hoy, la tasa de CETES a un año está en 7.59%. ¿Tú qué crees? ¿Crees que para la semana que viene aumente a un 10% anual? Déjalo en los comentarios y síguenos para más tips.